ala bueno amigos llego el momento de sinceramente no tiene ni dulce ni nada esta pal perro hola que tal amigos estamos con un nuevo video aqui en el canal porque muy apagado siempre dicen hola que tal amigos no no es que me dele un chingo la garganta me dele un chingo la garganta no estoy bien pero no puedo hablar muy fuerte porque me dele un chingo la garganta asi que estamos con un nuevo video amigos es que el cubano te dije con cubanos no tienes que probar algo diferente es exotica pues mi amiga extrema me raspó toda la garganta hasta acá en el corazon senti que pido picó el otro dia a mi como que me alcanzo el hígado pero jamas volví el dia de hoy va a ser un video muy especial nuevo porque volvimos con las recetas en el canal no solo vamos a hacer una receta sino dos recetas muy tradicionales aqui en la familia se come esta muy chido se la vamos a compartir con ustedes ahi en casita y un postrecito mas en estas fechas que hace cerca el dia de hoy lo van a poder hacer en casa se la vamos a mostrar mas adelante asi que para eso nos dirigimos al mundo de las calabazas asi amigos vamos a ir hay muchisimas calabazas vamos a hacer una receta con calabaza de hecho y una comida que es aqui tradicional en chiapas que es muy rica wicho que lleva lo mas rico que hay aqui lo que comienda con todo los frijolitos wicho asi es amigos asi que acompáñense a esta nueva aventura y asi que sin mas que decir comenzamos bueno amigos ya nos encontramos en Adolfo López Mateo te vine a ver y ahorita hijo atras que te reciben con un pozolito mi camarada pues bueno como ya nos tomamos puro pozolito pozolito a ver amigos nos recibieron ahorita con un pozolito habla bien habla bien nos recibieron con un pozolito con un pozol asi esta amigos todos tomando su pozolito asi que amigos ahorita nos vamos a dirigir al terreno de doña margarita donde vamos a hacer dos recetas no una sino dos una comida y un postre asi que nos vamos ahorita a preparar esas dos recetas asi que no se espere del canal porque se viene algo muy chido bueno amigos ya estamos en el terrenito donde vamos a hacer las dos recetas pero antes el tio coqui va a hacer la prueba de fuego con esta calabaza que trajemos de alla ya nos advirtio doña margarita que esta podrida y dijo que si la destapamos va a salir un olorcito que pa la madre pero vamos a ver si le podemos rescatar algo porque las calabazas dice que ya las vendio todas ya no hay calabaza nada mas es la unica que tenemos a ver tira rescatamos un pedazo a ver dale que coqui si huele feo huace a la madre a huel si amigo la neta huele a po abrelo 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 la destapamos si esta por aqui siente la hue a la mierdda aqui se siente el mierda ahora si queda damier a la bueno amigos llego el momento de ir por la calabaza por que la que partió te coqui ya la vieron ahi ustedes estaba un poco echada a perder o bien echada a perder Así que nos dirigimos a un lugar donde están las calabazas Para poder traer una calabaza pequeña Nada más para la receta que vamos a elaborar el día de hoy Así que, vámonos a traer la calabacita Bueno amigos, ya estamos aquí en el lugar donde hay bastantes calabazas Bueno, había, ¿no? Porque ya casi todas las vendieron Hemos palpado, tocado como cuatro calabazas Y ni una ha pasado el estándar puro verde Estaban diciendo aquí que se tiene que hacer la inspección de meterle la uña Encontramos una, miren amigos Esta, hasta el color ya es diferente Y con esta vamos a hacer la receta que van a probar los chavos Que nunca han probado, la verdad nunca han probado Y el día de hoy la vamos a hacer aquí en Somos Cacahuate Y ustedes también la pueden preparar en casa Y si lo hacen, mándenlo aquí en las redes sociales Para que nos lo manden por DM Así que Carrizo, es hora de ir con aquellos chavos Porque ya están aquí al lado Así que, vámonos Amigos, vamos a empezar con la receta de la comida Bienvenidos a la fonda de los Poman De los Poman, fonda Poman Poma Poman Los Poman Esta receta se llama tazajo con frijol Que sabroso, ya quiero comer Tazajito con frijol Lleva frijolito Tazajo También lleva lo que es rabanito picado Para complementarlo Pero antes de esto Tenemos que desjugar el frijol Panta verga Estoy viendo allá, wey Puta mujer Tantito Se descuida uno, wey Ya empieza a echar puliniar, wey Cuando me ha dicho esa Margar Que yo quiera jugar con él Mira Y bien que sabe Nada de acaso, wey Ya estamos a comer, vas a ver Toda mujer Toda mujer se conquista con la comida también Con el Medellín vamos a hacer el postre también Pero eso después La especialidad de la fonda de los Poman Es sacar el frijol ¿Por qué se lo sacan? No, eso fue antes Eso viene ya nosotros sacar el frijol Ya está el frijol afuera Este ya está limpio Mira, mira, mira Mira, cocha completo con todo No tengo la culpa que no tengas buen ojo, va Si lo revisa machín, mira Mira, mira, mira Mira, mira Ni una piedra, no tengo la culpa que no tengas buen ojo No tiene ni una piedra Hay que revisar bien el frijol, amigos No tiene nada Vámonos No, no tiene ni una piedra, mira Puede venir una y se va a quebrar el diente de alguien Mira Mira, no hay ni una piedra, papá Ya escogimos el frijolito Ahora posteriormente lo vamos a pasar a lavar Ok Junto con el tajo Tazajo Ah, tazajo, tazajo, no tajo Tazajo, tazajo Este es el tazajito, amigos Vamos a posteriormente a lavar los frijoles El tajo Tazajo Tazajo Cebollita Hay que poner todo en la olla y todo lo que se va a lavar Rábanos, chiles Así que esto lo vamos a ir a lavar, amigos Al río Al río Vámonos Bueno, amigos, ahorita nos vamos al río A lavar todas las verduras Y posteriormente, cocha, ¿qué vas a hacer? Este chamaco lo he visto un poquito muy Bajoneado Está tenso el cuello Hay muchos problemas Sinceramente, pues Hay que explicarle un poco Y hay que quitarle esa mala energía que trae este muchacho Sí, que se lo lleve el río No, 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 tampoco O sea, que es la suciedad que tiene Posteriormente con la cocha, amigos Estamos llevando seminarios Está muy manchado este muchacho Está muy manchado Hemos llevado seminarios de limpieza Purificación Gente, si alguien quiere una limpia Que le hagamos la cocha Y yo Aquí están los números 56, 58, 28, 38 Para que Ya también Es a 27, 26, 55, 4, 3, 2 Con eso Llámenos, mándense un whatsapp Y le vamos a hacer una limpia muy buena Ya estamos acá Para limpiar las verduras Ey, ¿limpiamos las verduras primero? No, primero hay que limpiar al humano Al humano Primero las verduras No se va a manchar el agua No, primero El río se lo lleva, papi El río se lo lleva La purificación es primero, ¿vale? Vamos a ver Espérate, espérate Me voy a quitar mi Ok Espérate como te sientas cómodo, ¿vale? Amigos, le vamos a hacer una broma Se bajaron al arroyito Se me ocurrió ahorita Que en la calabaza quedó Todo el pudridaje Toda la semilla Se lo vamos a echar encima, güey Hay que sacarlo con cuidado Porque apesta Amigos, ya damos unos vasquiococos Y la ocurrencia Escondido Alte o que quible Por favor Son impotentes Límpialo, limpian Amigos, en serio Esto apesta, machino ¿Listo? Permítame Permítame aquí Antes de entrar al río Hay que hacer algo, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Cómo te sientes? Perfecto Perfecto ¿Te sientes bien el día de hoy? ¿Relajado? ¿No te sientes mal? ¿Pudiste dormir ayer? No ¿No pudiste dormir? Se siente en tus hombros, ¿eh? Empezaron Esta es una limpieza de amor, ¿vale? Ay, niño Ay, niño Venga, vamos a proceder con Que se hace el fuego de una vez Que se hace el fuego de una vez Eh, ya Ah, bueno No se va a acabar esa madre, güey Espérate, güey, espérate ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Oh, f***! ¡Gol! ¡A la mierda! Esta horrible, güey La purificación ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡A la mierda! ¡Ya, vente al agua! siguen con su purificación que es lo que ustedes decían con eso si lo vas a purificar machismo a la madre amigos pues ya nos interrumpieron en que momento nos cuidamos palillos tu que me estas diciendo la limpia si es que tenia cerrado los ojos a este vato y yo pues estaba yo bien concentrado vamos a pasear con el segundo paso amigos es la limpia, la limpia siempre es bueno limpiarse con ojos verdes este es de la comida wey este es de la comida se me olvido lo de la albahaca se me olvido lo de la albahaca wey a la madre a la madre a la madre a la madre otra vez a la madre a la madre a la verga a la verga wey wey huele a pura cagada a la verga metete a la verga ya estamos a mano nosotros estamos en paz aqui invitan al rio amigos después de la broma de Jorge que nos aventó calabaza podrida se va a descuidar ese perro se va a descuidar primero comamos como que ok ya ok jajaja asi esta bien pero de ahi mira huele feis feisimo esta chido pero esta fria el agua esta fria el agua pero es agua pura cristalina de llegar tarde a su casa de llegar tarde a su casa mira que vino alla wey y como va bajando metete tiene malos ojos me dio conjuntivite hace dias hey bueno amigos ya lavamos el frijol las verduras el tazajo ahora posteriormente vamos a llevarlo al fuego asi que vamos cocha amigos aqui en la fonda de los pomam ya esta el frijolito y la carne vamos a llevarlo al fuego cabe resaltar un punto amigos que este tazajo se va a hacer con leña sale mas rico que lo hicieran con gas ya esta el fuego voy a poner el frijolito en una hora sale esta madre en cuanto este mas o menos el frijol con la carne se va a poner posteriormente pasote, cebolla o ajo y sal asi que va a estar bueno amigos un complemento muy importante para esta comida que es tazajo con frijol lleva un picadillo de que es rábano, chile habanero y limon esto cuando esta el frijolito con el tazajo se complementa con un picadillo de rábano que la neta le da ese toque muy rico asi que vamos a empezar a hacer la ensalada el picadillo eso le va a dar, van a ver un sabor un sabor unico a ese tazajo con frijol ay huichín ahorita vamos a regresar apurate hacer todo el menjurje apurate yo tambien te ayude un poquito yo tambien te ayude un poquito a desembarrar el frijol tambien porque aquello ya se confiaron va palillo ya lo estan cazando nooo estas bien ahi te estoy diciendo desde que horas que lo estas cazando te estas haciendo pendejo nada mas no no si esta pasando de lanza wey ya no nos dejo nada wey ahi esta como cola ahi esta ya me manche ahora que nos colocamos aqui en el boxe aqui para que lleguemos asi sin nada si si es muy bueno colócatelo pero verga esta manchado vamos a bañar tambien a ver si esta todo lleno de cacaño papi ponte lo mira que onda coqueto que onda coqueto vamos a echar unos clavaditos en el rio que onda? que flow que coqueto esta ahi ya lo simon? esta esa presa ah! esta chingona la presa wey aguantas 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 porque? porque? te estamos ayudando ahi eh coqueto apúrate estamos allando tambien como me estas olvidando? como me dejaron porque vas muy a cara de perro, te lo dije ay muere amor y paz ay muere, ya tu empezaste yo venia y yo empezaba de paz y dije que onda wey, que onda completo, como estas? y tu empezaste, aléjate, que vienen a hacer? porque traen la manita atrás, tu piensas que yo nací ayer? viene asi, viene asi asi veniamos traía la manita atrás y lo estoy viendo mira como me dejaste, mira palillo limpio bueno amigos, ya murio la bronca que tenia el tio cofi con la cocha por lo tanto vamos a hacer una presa ay espérate, si yo nunca tuve bronca con el yo digo que tu me tenia empezaste bueno amigos, ha pasado aproximadamente una media hora esta su coccion del frijol mira, aqui en la fonda de los pomans ya saben que se come rico y gratis aunque mi, gratis, aqui es gratis la fonda de los pomans es gratis pero el que me estaba ayudando ya se fue al rio me dejo aca, pero no importa amigos, me gusta la cocina miren como va la carnita miren tazajito con frijol, ahora posteriormente ya pasa media hora que se puse el frijol con el tazajo se pone lo que es hojas de pasote mira, unas hojitas de pasote eso le va a dar un olor exquisito y tambien se viene postre carrizo unos ricos hot cakes de calabaza ah no mames ya pero esta vez hot cakes de calabaza hot cakes de calabaza wey te va a gustar un chingo con razon traen ah bueno, para que pregunto, son hot cakes hot cakes alo virgo, que pido un poco mas de ajo wey y ahorita se puso el espazote, cebolla ajo wey ajo el ultimo ingrediente son 2, 3, 4, 5, 6 cabezas de ajo que vamos a poner ese es el ultimo ingrediente acuerdense lleva cebollita, frijol, tazajo, epazote, ajo asi que amigos vamos a esperar que sera, otros 20 minutitos en 20 minutos venimos y de ahi posteriormente haremos los hot cakes de calabaza amigos sabia, sabia que tarde o temprano me iban a venir a atacar ya lo sabia por eso preparé mi poco de lodo pero no perdí el tiempo les estoy haciendo a doña margarita una presa señores para que ya tenga una playita honda donde venir a nadar la gente si quieren venir a nadar ya saben pregunten por doña margarita vienen por su calabaza y echen su clavado en la presa de Tiocoqui miren, su lado de presa miren esta quedando de lujo de lujo señores ya nada mas falta cerrar ahi ese pedacito donde? piedra grande y maciza grande y maciza se ve chulada esta chulada miren chulada señores ya aqui ya esta hondo y limpio ahi ya no tiene piedras ah de 10 a seguir disfrutando señores voy a seguir chambeando machin bueno amigo llego el momento ya perro hay perro hay perro hay perro perro maldito perro aguayo llego el momento de partir la calabaza perro esta verde es que esta calabaza color amarilla no son secas a ver dale machin esta bien buena eh esta bien chida wey miren amigos esta la calabacita con esa edad como no trajimos azucar ya era mucho esta en dulce wey si wey no trajimos nada de azucar ni paneles amigo llego el momento de empezar a limpiar la calabacita mira este es rico wey cuando esta en dulce esta semillita son ricas wey en este caso no lleva semillas por lo tanto vamos a dejarlos ahi decimos las plantitas esa es la que apestó la otra calabaza no mames esta no huele esta huele chido bueno amigos ya partí la calabacita ahorita es turno de lavarlo y despues vamos a hervirla porque? porque este va a ser el ingrediente esencial para el hot case de calabaza es una receta bien chingona que vivimos con el guicho banda y la queremos compartir ahi en casita para que la preparen y nos la manden tambien para ver si le salio igual o mas chida pero miren puros trocitos de calabaza bien chingona ahi te la vamos a lavar en el rio y procedemos a hervir la calabacita bueno amigos ya esta lavada la calabacita ya la llevamos con aguita de rio nos estaba mencionando que esta agua esta bien limpia aqui nada mas queda el nacedero el agua por lo tanto miren ya llevamos la calabacita ah lista para llevarla al fuego ahi esta amigos listo amigos al fin ha salido la comida ya los chicos ya tienen hambre miren ya salio asi que lo vamos a llevar y la calabaza que se va a acabar de hervir en este fogon y mientras vamos a comer y posteriormente haremos los hot cakes de calabaza hot cakes de calabaza amigos llego el momento de que el huichin sirva los frijolitos parejo mira lo que no sabe la banda lo que no sabe que traemos guicho verdad un ingrediente esencial ahorita la vas a ver cual mira para que le de un toquecito aparte ah wey wey esta arrasando pelote no mames el frijolito wey miren el frijolito wey wey esto es delicioso wey cocho aqui hay que hacer un bocado wey hey hey porque estas quitando carne el ingrediente secreto cual es eso el ingrediente secreto cual es eso quito un pedazo de carne quito un pedazo de carne que no viene que fuera yo tramposo nunca se hizo otro aqui voy a poner repetición y estas agarrando la carne el ingrediente secreto es WASH WASH wey puta nada mas que va una buena pedorea en el camino pero ahhh yo iba a ver a mi esposa wey osea ya te casaste venga wey hey no me invitaste wey quince culero wey que nomas me invité a la familia cercana wey ahhh yo no soy tu familia cercana andale perro es la mas secundaria que sabe que cosa jaja secundaria a la cocha si la invité a la cocha si la invitaste a mi no a su boda dice mira mira ya le eche el limoncito ya ya esta rabanito mira carrito ay le mataste grande el dedo ya le mataste échale échale u la 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 que rico se come acá suckeramente a ver ratero moz Echale no eso ratero por ratero hay que hacer ejercicio papi oh man mira wey parado me voy a poner ya aqui Bueno amigos, esta es una comida tradicional Se llama frijol con tazajo Y como dice el nuevo, para complementar esto Unos ricos guas Guas le decimos aquí en Chiapas Esta es como una vaina con semillitas Que la neta, son muy ricas Pero te deja el aliento apestando a dragón Eso sí, ¿eh? Pero es muy rico A ver que este chile sí no es mampu, güepica Te dije Así que banda, aprovecho Gracias, gracias La neta sí, te doy Así lo complementas Sí, mi amor Ya le caes en carne Vamos a hacer un poquito así Ahí es Me dice que es mom Sí, me dice que es muy rico Ese tazajito con frijol estuvo bien rico Banda, háganlo, en serio Miren, nada más Se revuelve el frijolito con el guas Pero la neta, banda, se disfruta esa comida Con un chilito banero, miren, comimos bien rico Ahora ya para culminar esto, amigos Se viene lo hot cake de calabaza Mira ahí, de calabaza, sí, así es De estas épocas de Día de Muertos, todo es con calabaza Y unos ricos hot cakes, no se pueden quedar atrás Así que no, vamos a empezar con la receta Bueno, esto va a ser el postre Esto va a ser el postre, amigos, no se despeguen porque viene lo chido también El postrecito Bueno, amigos, los ingredientes para hacer unos ricos hot cakes De calabaza lleva leche, polvo Para hornear, concentrado de vainilla Canela, huevos, avena Lo más importante, las calabazas Las calabazas tienen que hervirlo para poder Pasarlo al licuario, entonces vamos a Aquí estas calabazas, amigos, sí Uff, están bien cocidísimas, mira Oh, yeah Las pulpas, solo las pulpas vamos a necesitar, amigos Que se va a poner aquí Calabaza con canelíuri Ahora vamos a poner un poquito de avena Aquí ya le tantean ustedes La leche, amigos Vainilla Igual, ahí le tantean Chorrito Eso, para que le de sabor chido Polvo para hornear, amigos Nosotros compramos este Este ya poquito nuevo, a ver con qué le tantean Vamos a ponerle aquí A la hora ¿Así nada más? A la hora Vamos a ponerle canela, amigos Canelita Marpa Ahí está Y vamos a ponerle Marpa Tres huevos, huevos Porque sí, somos bastantita banda Poman Esta pinche funda de los Poman, güey Diciendo que no va a ser vivo Ay, ven que comiste este sajo conflicto Claro, es así Pero por el postre Se ve que no vamos a ser buenos, güey ¿Seguro? Se ve que no vamos a ser buenos Antes se ve una cagada Aguanta, capricho Aguanta Así que amigos, posteriormente ya pusimos todo Vamos a pasar Ay, cayó la vainilla A licuar nuestra consistencia para hacer los hot cakes de calabaza Bueno amigos, ya vamos a pasar a hacer los hot cakes Yo me tuve que poner algo por los zancudos Ay, de la madre de la zancudos De la madre de la zancudos La neta Vamos a ponerle a hacer ¿Sí le calcula para hacer los hot cakes? Sí, 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 le vamos a ir Mira Tú échale Ahí la mazaina, 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 mazaina Uy Hot cakes de calabaza Lo que la poca no quiere A la leña A la leña A la leña todavía Tráeme un plazito nuevo para que cuando vayamos sacando Ah, no iba a salir ¿Cómo no va a salir? Tú le dices que sabes que era o que no Sí, va a salir, tú tranqui Yo siento que le he hecho mucha mantequilla ¿Qué es lo que le pusiste? Margarina Margarina, güey ¿Sabes cómo no va a salir? Jorge dice que no Nadie confía en esta receta No, tiene una conción chida, güey Tiene una conción bien ¿Conción? Sí, se ve que va a estar bien el hot cakesito Yo digo que no va a salir Yo digo que no va a salir ¿Por qué dice que no? ¿Por qué? No sé No se va a poder dar la vuelta porque la calabaza no sirve para eso, güey Exactamente No, no está duro, güey No está duro, güey Vieron de hacerlo como que con masa, güey No, 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 no Tiene que salir, güey A ver esta del tío Crispin De la buena Crispin No, va a quedar chula Ah, lo veo para regalto Ya está bien quemado No, 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 no Está algo bélico de quesito así Estoy sintiendo que el postre no va a ser de nosotros El tazago es toda madre El frijolito, pero es el postre La que sabe, que diga ¿Qué le falló ahí, doña Manita? Huevo en torta ¿Qué huevo revuelto? La fonda de los booman Mira, mira No, 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 no No, no, no Ey, lástima la calabaza, güey No, tranquilo, ahorita Si se va, pues ahorita vas a ver, güey Ya se puso negro No, es que quiere más margarina, güey No, lo voy a probar, güey Si quepa de la madre Porque huele rico, huele rico Huele bien sabroso, güey A ver, a ver la obra Huele a la verga, eh ¿Qué? No tiene ni dulce, ni nada Está para el perro Ey, tiralo todo a tu licuadora Es que está más de dietético Sin azúcar para lo que tenga Azúcar como la cuesta Es un hot face fit, güey Vamos a hacer una segunda prueba Si esta no queda nueva Algo nos falló Algo nos falló Le echas tú mejor Lo vas a sentir o lo traigo Ahí me dice, dame Igual, igual Ahí o más, no, ahí está Un poquito, mejor vas a ver qué pedo Sí, para que nada Güey, huele bien rico La neta, huele bien rico Huele rico, pero algún ingrediente Amigos, nos falló El pom Sí Amigos, para quien decían Que no iba a salir el hot cake De calabaza Al fin salió, miren Ahí está Oh, a huevo, a huevo Ahí está, ahí está Ahorita lo voy a cocinar Al otro lado, güey ¿Sabes qué quiere? Un poquito más de margarina, güey Le ponemos muy poquito, güey Bien valladito Para que no se pegue nada, güey Mira, mira, ahí salió Lo rescate, mira Un cake de calabaza De calabaza Vamos a probar Lo voy a hacer primero Con lecherita y todo Y con canelita, güey Bueno, familia Para quienes no que habían creído Que esta receta De los hot cake de calabaza Iba a funcionar No les va a tocar Ni siquiera un pedacito No, yo siempre creí Yo siempre creí Yo sí creí Yo siempre creí Tú no creíste Yo apoyé Yo apoyé Sí, Jorge apoyó Ella, Margarita Apoyó Todos apoyamos Yo soy apoyé Te dije que a lo mejor Eso no sirvía Vamos a Ay, espérate Vamos a empezar Mira, amigos Así quedan los hot cakes Así quedan los hot cakes Miren, de calabaza Al principio Falló un poco Por la consistencia Pero le fuimos tanteando Y Gracias, güey Oh, gracias Ah, ya va Tú le das la mitad A una margarita Sí, yo le doy la misma Mira, espérate Que está caliente Hot cakes de calabaza Ahí está, señores Mira Próbalo, tío Goki Está bien bueno Ah, güey Sabe como los churritos A ver Ajá, hay más lechera Agarra, no hay pedo Está bien bueno De verdad Muy bueno Mira, bien bañadito Con lechera Bueno Te dije Está bueno, güey Te dije Está buena En esta receta En casa A ver, es neta Mi margarita ¿Qué tal el hot cake de calabaza? Está muy rico ¿Está rico? ¿Le gustó? Sí Recomendado para la familia Exactamente Ahí está, carrito La canela Va a crecer la canela Le doy un toque chido, güey Es que neta La calabaza Salve la receta Salió, no fue fallida La receta, viste Hot cake de calabaza Manda, háganla en su casa En serio Está súper rica la receta Ahí se la rifó El chef Wicho Ahí se la rifó Porque nadie metió las manos Más que él Y que le quedaron Bueno, amigos Gracias por seguirnos En este bonito canal Ya saben Nos aumentamos Dos recetas en uno Dos en uno Dos en uno Tazajo con frijol Fijo cake de calabaza No, mami La enta, güey Déjame decirte Que las dos Quedaron muy ricas Muy, muy chingonas Es lo que te diga El tajo Mira, yo el tajo Otro bracito Sinceramente, güey Yo no confiaba Pero bien La boca del poma Es la boca del poma Sinceramente Me taparon la boca, güey Riquísima Se la recomendamos Háganlo en su casa No tiene harina No tiene gluten Natural Eso me podemos comer Este Mire mi chavo Ahí para que cuida su línea Y todo el pedo Por eso Es jugada pura Hot cake de calabaza Ya saben Fonda Los poma Fonda Los poma No falló esta vez Ya saben Video, amigos Martes de dos O tres de la tarde Suscríbanse Aquí les dejo Mi nuevo Instagram Para que me sigan También Y ahí Estén pendiente Porque se viene La dinámica Con suscriptores Así que Síganme en mis redes sociales Porque voy a estar Subiendo historias Para ver Quienes van a participar Así que amigos Nos vemos Un próximo video Adiós Un besito Un besito Nomás Y ya sabes Es mío Y te robaste La carne de Jorah O la hot cake